que es indispensable avanzar en la votación. Hemos hecho junto al ministro de Hacienda, Mario Marcil, a nombre del gobierno del presidente Gabriel Boric, una propuesta por escrito a la oposición y también la hemos entregado a los senadores oficialistas, que busca sintetizar lo que ha sido este debate, las medidas que debemos adoptar para mejorar el sistema de pensiones y la oposición nos ha planteado que necesitan revisarla. La verdad es que nosotros entendemos que se necesitan revisar todos los documentos, pero también entendemos que aquí se tienen que tomar decisiones y para eso, quienes vayan a estar o no de acuerdo con la reforma previsional tienen que hacerlo de forma transparente con sus votos. Pero lo que han dicho los senadores, no solo el senador Coloma, sino que también del oficialismo, es que el informe les llegó recién hoy día. ¿Se podría haber votado igual? Ese informe es un resumen de los múltiples informes que se han emitido durante los 20 meses de tramitación. La verdad es que es un nuevo esfuerzo por sintetizar ideas. Aquí se han dado debates largos meses, largos años, han habido comisiones de expertos de un lado y de otro, y la verdad es que ya no queda ninguna excusa para no seguir avanzando. Es nuestra convicción que este proyecto se tiene que votar, y no por nosotros, no por el gobierno, que no se equivoquen en eso, por la gente que está esperando soluciones realmente.